La Boloñesa La Boloñesa Nos hará falta carne picada, en este caso hemos escogido mitad de ternera y mitad de cerdo, tomate triturado, aceite de oliva, sal, coñac o brandy y cebolla, que en este caso la tenemos precocinada Para la programación de Boloñesa, vamos a ver la programación Tendremos en primer lugar el paso cero, giro inverso, derecha a 30, izquierda a 45 segundos Giro discontinuo, tendríamos 8 y en parado 60, potencia de frío al 7 y las resistencias a 145 En el caso de los ingredientes, los tenemos todos programados con sus correspondientes pasos En el siguiente paso, paso 1, tenemos calor 92 grados, velocidad muy lenta de 20, giro continuo, durante 5 minutos En el siguiente paso, tenemos calor 98 grados, giro inverso, velocidad de 60% durante 15 minutos En el tercer paso, seguiremos teniendo calor programado, 96 grados, velocidad de 40 y durante 3 minutos Seguimos en el cuarto paso, tendremos calor 97 grados, 40% giro continuo, durante 20 minutos En el quinto paso y último, tendríamos tan solo mezcla, 20% y giro discontinuo De esta manera simplemente nos irá removiendo lo justo hasta que extraigamos el producto de la cuba Iniciemos la receta de Boloñesa, damos a Start Ya la tenemos seleccionada, le damos a Start otra vez Nos aparecen todos los ingredientes Seleccionamos Start nuevamente Y la máquina nos indica los ingredientes que tenemos que introducir en el primer paso En este caso, el aceite de oliva y la cebolla Pulsamos Y ya tenemos el ciclo en marcha Empezaremos añadiendo el aceite y la cebolla Nos ha dado el aviso para introducir la carne ya en el segundo paso Vamos a introducirla Añadimos el brandy Y dejamos que cueza bien hasta que evapore todo el alcohol Por último añadiremos el tomate y la sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!